El Pirineo no es un lugar cualquiera. Es el sitio en el que queremos vivir. Haciendo lo que nos gusta y en el entorno en el que hemos elegido vivir. En el sentido sanitario, vivir aquí, yo creo que es un privilegio. El Pirineo no puede deshabitarse. Sam de Zaket, Askozo, Bebysine y Selahemen. Para mí es lo maravilloso y no lo cambiaría por nada. Pirineo, tu oportunidad. Pirinioa. Zúria uquera. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertú. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernoa. Nafarroako gobernoa.